El 13 de mayo, dos Hércules C-130 parten desde Comodoro Rivadavia para abastecer las islas, pero las malas condiciones meteorológicas solo permiten el aterrizaje de uno de ellos, guiado por el radar del Centro de Información y Control. Entre la carga se encontraba un cañón de 155 milímetros para la artillería del Ejército. Durante un ataque de tropas especiales inglesas a la estación aeronaval Calderón, ubicada en la isla Borbón, el 15 de mayo, son destruidos cinco aviones Pucara, cuatro Turbomentor T-34 de la Armada Argentina y un Short CS-7 SkyBand de Prefectura. El 19 de mayo, el Hércules C-130 Tango Charlie 68, con el indicativo Tronco, realiza la primera operación de abastecimiento aéreo por lanzamiento. La función del radar en las islas era la de defensa aérea y de guiado táctico de los aviones. Estas tareas las cumplió mediante la alerta a las armas de defensa antiaérea, mediante el guiado de la caza interceptora para sacarle de encima los Harrier a los aviones de ataque, y mediante el guiado de estos aviones de ataque hacia sus blancos de bombardeo. El radar tuvo una capacidad en las islas que era inesperada, se debió a las características de propagación particulares de esa zona, que nos permitían ver barcos a gran distancia. Esto hizo que detectáramos a la flota y la ubicáramos incluso a 250 kilómetros de las islas. Nos permitió asimismo dar la alerta cuando los barcos se acercaban a hacer un bombardeo naval, e incluso nos permitió coordinar el lanzamiento del Exocet que desde tierra impactó en la glamour. Los que más conciencia tenían de la importancia de este radar en las islas fueron los ingleses, ya que de los seis vuelos de Vulcan que previeron hacia las islas, tres los dedicaron al aeropuerto y tres los dedicaron al radar. Preparamos el material de artillería antiaérea, adiestramos al personal e incluso a la banda de música para defensa antiaérea de la novena brigada aérea. Nos embarcamos hacia las islas Malvinas y ya en la base aérea militar Cóndor entramos en acción, logrando cinco derribos comprobados. La efectividad de la artillería antiaérea quedó demostrada porque los ingleses no lograron destruir los blancos pretendidos. Fue ejemplar en su accionar conjunto, constituyendo tal vez lo único que logró total efectividad en ese aspecto. Su resistencia en Conada ganó el respeto de sus camaradas y del mismo enemigo, principalmente de los pilotos de She-Harrer. Nuestra misión específica era la defensa antiaérea de las dos bases aéreas allí implementadas. La base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino y la base aérea militar Cóndor en Darwin. Los ataques aéreos fueron permanentes. El primer día de combate pudimos ver claramente la caída de tres aviones. Sin embargo, la acción disuasiva de la artillería antiaérea fue tal que obligó al enemigo a realizar ataques a gran altura y fuera del alcance de nuestras armas. De esta manera se obstaculizó el objetivo del enemigo, no logrando destruir la pista de aterrizaje de Puerto Argentino y manteniéndola operable hasta la finalización del conflicto. En lo que respecta a sanidad, varios son los aspectos que podríamos considerar desde el análisis de la patología que nos ha tocado atender, la cual, como ustedes saben, durante las épocas de guerra, son verdaderas epidemias de distinto nivel y complejidad de traumatismos. Pero principalmente quiero ponerles de manifiesto que en el Hospital Interfuerzas de Puerto Argentino trabajamos los especialistas de fuerza aérea juntamente con especialistas de ejército y de marina. Brindamos atención a centenares de heridos, a los cuales, una vez completado el tratamiento, los evacuamos en Hércules C-130 y luego en los buques ambulancias Almirante Irizar y Bahía Paraíso al continente. Trabajar en condiciones edilicias en un ambiente hospitalario en el continente es muy distinto a trabajar constantemente bajo el ataque inglés y especialmente durante las últimas 72 horas prácticamente la atención que se les brindó a todos nuestros soldados fue sin descanso. El personal de sanidad, el de racionamiento e infraestructura también colaboraron codo a codo al igual que los civiles que aportaron sus máquinas y equipamientos para el funcionamiento del escuadrón de... Durante este periodo, la Fuerza Aérea Argentina no registró bajas en el personal desplegado. Durante este periodo, la Fuerza Aérea Argentina no registró a la Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea Argentina noивается... ... ... Gracias.